Mendoza tiene problemas, como el resto de las provincias, tiene problemas de empleo, de seguridad, de competitividad. Incluso tiene algunos problemas en el achicamiento fundamental de su economía. Al menos una décima porcentual por encima de la nación de acuerdo a los últimos relevamientos. O sea, apenas más profundo que el resto del país. Y a eso que es macro o que es general, se le suman algunos problemas de lo que podríamos llamar posición relativa. Es decir, problemas en relación a cómo están sus vecinos. Por dar ejemplos random, aleatorios, pero económicos al fin. Su vecino San Juan, por ejemplo, recibió 10.000 millones de dólares en inversión minera en los últimos dos años. Es el mejor distrito de Latinoamérica para esa actividad, según algunos rankings privados. Mientras que Mendoza, en la misma lista, en la misma nómina, ocupa el puesto número 79, por detrás incluso de ciudades de Venezuela. En salarios, por ejemplo, el vecino San Luis paga el mejor de toda la Argentina a los docentes, de acuerdo a datos del Ministerio de la Educación. En energía, el vecino Neuquén duplicó su producción petrolera en la última década de 6 millones de metros cúbicos anuales a 11.7 millones de metros cúbicos anuales. Mendoza no logró duplicarlo, pero fue para atrás. Casi un 30% de su cantidad producida de petróleo, aún teniendo la destilería más grande del país. ¿Sabes por qué te decimos estas cosas? Para hacerte una pregunta y para hacernos en realidad todos juntos una pregunta acá en esta noche, que es clave de cara a los años que van a venir en la provincia y en la República Argentina. Escuchá. ¿Qué se le puede exigir a un gobierno provincial y qué no se le puede exigir? ¿Cuál es el margen de maniobra de un Estado subnacional de una jurisdicción como la nuestra, en medio de una economía tan compleja, tan enferma aunque duela como es la nacional, y con un doble comando como lo tiene la República Argentina? ¿Qué se puede hacer y qué es imposible? La propuesta que te hacemos de esta noche es definirlo de antemano, para no pedir más de lo que se puede, para no esperar más de lo que se puede, pero también para no exigir menos de lo que sí puede solucionarse desde Mendoza. Para que no permitamos que se saque el pie del acelerador, ni de aquí hasta el fin de la gestión, ni a quien sea que gane el año que viene. Y la propuesta te la hacemos hoy, porque estamos a meses de las elecciones, y te la hacemos hoy porque vamos a tener sentada una figura muy importante a nivel local, pero también importante a nivel nacional, como es Alfredo Cornejo, sentado acá en segundos. ¿Qué le pedirías vos al 2024? ¿Qué le pedirías a los que tienen que resolver todo esto, lo macro y lo local? Mientras le ponemos más fichas al azar que a soluciones concretas, mientras vemos un desierto de estadistas, salvo por cuestiones muy subjetivas, algunos que muy particularmente nos puedan parecer mejores que el resto, hay un gobierno provincial que asume más o menos dos navidades. ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a exigir desde tu lugar de ciudadano? Muchos pediríamos, por ejemplo, más trabajo, leyes y condiciones para generar más trabajo, más controles al laburo precarizado, sobre todo en turismo, que es tan importante en nuestra provincia. Le pediríamos que la actividad del presente y del futuro, que es la minería, si se va a descartar, se descarte por algo más que una manifestación. Que se descarte si objetivamente, con datos, toda la sociedad le dice que no, y no con un puñado arrogándose ser la mayoría. Estoy pidiendo ni más ni menos que una decisión concreta y democrática en torno al tema. Más diálogo con la oposición, al que gane, pero más del que hay. Y diversificar la matriz productiva, que sea más que una frase que suena bien y que se profundice realmente en un sentido directo, concreto, eficaz. Para ser sincero, también pediría profundizar muchas cosas que hoy se hacen bien en Mendoza. Que las hay, como el orden fiscal, como la baja de algunos impuestos. ¿Vos qué le pedirías al 2024? ¿Qué le exigirías a los gobernantes que vendrán en los próximos meses? Acá y en Buenos Aires. Mientras te acomodás, mientras te preparás, te invitamos a que te quedes en 7D porque vamos a tener a alguien que suena mucho a nivel Mendoza, pero que también suena muy fuerte en los cargos nacionales. Y le vamos a pedir su mirada. Bienvenido.